Oh, 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 oh... Estamos bajo cielos abiertos, tu luz aquí. Estamos sin fronteras, sin muros, en libertad. Estamos bajo cielos abiertos, Adonai, Adonai, aquí estamos adorándote. Estamos bajo cielos abiertos, tu aceite está fluyendo, tu viento está soplando, tu fuego está ardiendo. Aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos adorándote. Estamos bajo tus aguas, sumergidas en tus aguas. Estamos bajo tu cielo, tu cobertura, bajo tu plena presencia. Cubiertas totalmente, cubiertas de ti, cubiertas totalmente, cubiertas y rodeadas por ti. Estamos rodeadas por ti en esta noche, estamos rodeadas por ti en esta noche. Señor, aquí estamos, no queremos recibir nada, queremos darte. ¡Gracias! ¡Gracias! En el propósito eterno de Dios, estas mujeres van a la casa de Jehová, de la casa de Israel. Ellas van entendiendo, sobre todo Lea, que es la que comienza a fructificar. Y entonces ella comienza a dar fruto y cada fruto que va dando es un fruto que va siendo sanada ella de alguna área. Entonces, ella en su aflicción, ella llega con menosprecio a su matrimonio, estaba rodeada de menosprecio, había oído todo el tiempo sobre el menosprecio. Entonces, en esa situación ella llega, así llega a este plan perfecto que Dios tenía para ella. Ella empieza a asumir que Dios estaba transformando su vida. Señor, y dijo aquí, aquí hay algo que va a nacer en mí, hay algo que va a nacer en mí, hay algo nuevo que va a nacer en mí, hay algo que va a transformarme, porque este es un camino de transformación, es un camino de perfección, es un camino que nos transforma, tú nos transformas y nos llevas de gloria en gloria, de gloria en gloria, de gloria en gloria, de gloria en gloria, porque tú, Yeshua, tú eres la gloria del Padre. Tú, Yeshua, tú, 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 Señor Jesús, tú, Cristo, eres la gloria del Padre. Y queremos ver tu gloria en ese día, queremos ver tu gloria, queremos ver tu rostro, no queremos ver tus manos, tus pies, queremos ver tu rostro, queremos ver tus ojos de fuego, queremos verte tal como eres, Yeshua, 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 manifestándose en medio de aquel que le clama, manifestándose en medio de aquel que le adora, manifestándose en aquel que está golpeando la puerta, porque tú lo dijiste, golpea y se abrirá, clama y te responderé, llama y yo estaré. Padre, gracias, vamos, levanta eso, para ti, papá. Padre, gracias, vamos, levanta eso, para ti, papá. Padre, gracias, vamos, levanta eso, para ti, papá. Su gracia con nosotros Aleluya Aleluya Él es nuestro Aleph Y Él es nuestro Él es nuestro principio Y Él es nuestro Aleluya Él es nuestro Aleluya